A jalones e insultos los vecinos embravecidos acorralaron a uno de ellos, quien apenas alcanzó a identificarse. Como pudieron los policías de seguridad pública, metieron a los dos de la judicial en esta patrulla. La multitud amenazaba con lincharlos, si no se ofrecía la garantía de presentarlos ante el ministerio público. Después de minutos de mucha tensión, los agentes judiciales resguardados fueron trasladados en otra patrulla, a la agencia 2 de esta demarcación. La unidad fue vigilada durante todo el trayecto por vecinos, policías de seguridad pública, judiciales y federales. Incluso el fiscal de Magdalena Contreras se presentó en este lugar para tranquilizar a la población y comprometerse a que se hiciera justicia. El recorrido duró poco más de media hora de las calles de Calvario en la colonia Pueblo Nuevo el Alto, hasta la agencia del Ministerio Público. Aquí los judiciales entraron por la puerta de atrás entre gritos y amenazas de vecinos y familiares del señor Rojas. Cuyo cuerpo, abatido con un balazo en el pecho, quedó a tan solo unos pasos de su domicilio. Marco Campillo, Fuerza Informativa Azteca.